Los cucuteños tendrán la oportunidad de recordar con una obra teatral La Pasión de Cristo, una iniciativa del Centro Comercial Unicentro, Aguas Capital y la Fundación Teatral El Quijote. La Pasión de Cristo es una obra de teatro rotativa en la que el Centro Comercial Unicentro ha creído desde el momento en que Adriana llegó a la oficina a hablar con la doctora Carmen Elisa sobre este importante proyecto. Ella, la doctora Carmen Elisa Ortiz, siempre ha creído en estos proyectos para la ciudad porque sabemos que son un aporte importante a la cultura, son un aporte importante al talento y sobre todo al turismo en la ciudad. Esta iniciativa busca que la población tenga un punto de encuentro para recordar la importancia y el significado de la Semana Mayor, promoviendo el turismo y rescatando la cultura con un completo montaje de escenografía, actores cucuteños y vestuario, proyecto liderado por Adriana Toro. Nosotros en nuestra responsabilidad social y empresarial tenemos como meta para apoyar estos proyectos que llevan a ese reforzamiento cultural que la ciudad necesita. Hemos visto en la Pasión de Cristo una gran oportunidad cuando conjuga dos cosas. Primero, el ejercicio de una bella arte como es el teatro y en lo segundo, la reflexión que se da en la Semana Mayor respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los mensajes que Él nos dio en su vida. Queremos convocar a toda la ciudad, queremos crear un evento a partir del 20 de marzo hasta el 5 de abril para que la gente tenga algo que hacer en Semana Santa. Al mismo tiempo, pues darle la oportunidad a todos estos artistas que tenemos. Tenemos nosotros 70 actores, pero tenemos entre nuestra gente más de 100 personas trabajando para la Pasión de Cristo. Si usted piensa permanecer durante la Semana Santa en la ciudad, puede recordar la Pasión de Cristo en el Centro Comercial Unicentro. El precio de la boleta será de 8 mil pesos con descuentos de 4 a 6 de la tarde.